Vamos a bailar el tema que nos dice Vamos a bailar un tema naturalmente ecuatoriano Ahora si como dicen mi compadrito Ecuatoriano el tema que nos dice Lo nuevo del señor Ricardo y su taxi Se llama el Jai 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 Lucerito para ti esa noche Aliguas y su esposa Báilenlo Vamos a bailar el Jai 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 Chiflaco de Insurciarnes Y Michi de Alivar Locos Gerechi Hasta Guerrero Publicidad igualitativa pandesma Adegas Giovanni San Miguel Banda en paso Ay Jai 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 Y el Angelito Plus Intrépido forevermore y chonazca Muy bonitas, muy inconfundibles Piñal mala otra vez, Angelito Plus La despedida de mi novia Es con rosas y con nirios La ventana de mi novia El nefaso y su amor va a ser Lupita Siete rayas Con nirios La carne de sabor Romero Valgas Valdas, Valdama de corazón Son los suspiros Son las flores que volaron Todas las maminas Rodríguez Lupita Grisa Cuchillana Quieren un Valdama Son los ojos de la Colosia Tres cruces Báilenlo Cacala de Salvador Y su esposa Quiero verte bailar Y Luz Peluchas de guerra Pequeña Vanessa Anita Pollito Valdama Son inseparable Station Mis amores Escaleña de Chilo Chingo Gracias Ay, caiga Ay, lindo Ay, quiero pasar Lucerito de Libán Amor, amor, amor Es ser la natura De la maldita libertad Chulo de Calera Chulo de Calera Más arruñoso Guamo y Conejo Se ve el helato En los tres doce Danacito a San Los Ángeles De Limpiano Panamazo Hijo de Caro Quintero San Pablo del Mar De Chino Guasón Hermano Raider y Giovanni San Miguel Y su esposa Póngala a guisar Para ese día Licenciado Chamaco sin que hacer LPS a su mierda Muñeca a su mierda Y Bernéticos 4-5 Pequeña Severo Sancler Producción El Graviel Contigo Quiero pasar Pasar Haciendo Ay, ca, ca, ca Llegaron carochos Carochinos De la Piojular Pasar Puro pandesma Ay, ca, ca, ca La nueva combinación Va a ser, ca, 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 ca Estoy de novio Toda la noche Chucky Borna Javier Pinochos De Calera Y bueno, la 9-7 Lima, Londres Junior Llegaron Chamaco, Bos Y Carpintería Del Sabal Cruzito La bestia De mi novia Escombrosas Brenda y Vaxe Producción Verbeca Lalo Tres Dende Bailarines Plus Escombrosas Y con mirios Son las flores Todos los Queen McClobios Anso, Pocopin, Araña Muy mepo Son las flores De tela a la bella Fandama Cagombo Esomar Mandel Paco De Mandela El Largo Gordo y Pagos De la Ocho Hermanas Juárez Ana, Gaby Jorge, Pungueta Inalcanzable Fandazo Venimos buscando un destino Escuchar nuestros saludos Padrino Chamba, Buki Eddie La Mala de Tecola Chico Blue, Chicago Peluchas de Guerra Panchitos Hoy por las calles Caminamos César Juárez Y apoyamos Quiero pasar Pasar Haciendo un rey Reunión Vanda Mera Contigo Billeteros Quiero pasar Ángel López Luqui Carnales Dinastía Sánchez Hoy de Barrio de la Lupita Hidalgo Rula Chávez Michael Gaby Conejo Karen Changoy Hoy de Vanda en paso Báileros César Ángeles De Limpiano San Pino Unos van a mandamos Pugitivos Lo que sea celosa Mentiras Simba Gordo Night Chucky Malditas Del Amor Lo que sea celosa Niña Da la vida Peor Bueno Niña Cholás Publicidad de Sardilla Esta noche Vomitas Inconfundibles Niñas Mal Unidas por una sola razón Mandaban Mandaba de corazón Garochos A los chicos Camalas Hermanas Básquez Cha Cha Charlie Fanda en paso Son parejas Contigo Quiero pasar Pasar Haciendo Hay Que pelusos Y el famoso Roñoso Quiero pasar Haciendo Hay Hoy de novio Toda la noche Pagón de la Ocho Cocos Gordo Night Mentiras Mi novio Eluche Teguera Sanicito Churro Dormandama Sandea Y King Guamarla Que pelusos Poggio Boss Gracie Tengo acá Siempre Abuelo Dyson Pitugo Giovanni San Miguel La mezcla De mi novia Escombrosas Y con mil Gracias por Hacernos bailar La Villa Morena Te cuida Te proteja En pelusos Son las flores De ahí Somos Lupita Pequeño Nancy Tito Mati Mi pélula En los matitos Galigua Y Sildia También se llama Sildia ¡Órale! La bala Se la están acabando Los seguidores De Master Esos sí Son chupadores Ya de veras Lucerito Tascalacico Ya llegó La señora De señoras La esposa Del Mous Nicomane Ratón Yasmín Si ven en el comete A bailar Inútil Van a pasar Haciendo Hay que Hay Contigo Hay Quiero pasar Van a mazo Para el chino Y la morena Chulo en el alto De novio Van a gozar Todo el día De novio Toda la noche Y todo el Oso Intrépido Para ver Chonaca Mi compadre Paco Van a unir Que peluchos Chiflacos Insomnio Seca El moquito Esar Moronga Chema Brooker Alan Jordi Yichi Liberar La vida Lauriz Amor Ismael Fandamayo 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 Van a mazo César Sensación Esquivel Sayayin Jorge S.M.O.S. Y su playera nueva Tierra y Cima Que pelusos Chinos de Zabaleta Moreno Chicas Casanova El mamazo Hidra Nuestro nuevo secretario El famoso chino Este es nuevo El Caireles Angelito el loco Peque soñador Chester Vendé la chaqueta Pollo Poquitos más Panas pesadas San Andrés Candela de Salvador Guachi Pioco Choco Dando Balú Igor Babas Edi Cainito Lavadoras Rindindindinga Barón Don Chalabanda Inalcanzable Sonidero México USA Agos De la colonia Pujo Puente Viva Fandamayo 13 De que sirve una lágrima Si no es sincera Una mirada Que nada refleja Bueno la verdad queremos continuar adelante muy contentos A ver licenciado te lo voy a mandar No puedo mandarte 20 en una canción Danos chance Entendemos que quieras salir en todo el disco No podemos hacerlo Es un saludo por canción Vamos a pedirle que nos comprendan Que nos entiendan A ver te voy a mandar el saludo completo Licenciado Fandamazo Primo Leca Aguamos Somor Malen Alexa Y el Chicho Gracias 24 horas Pandava Chava Mica Abra Amor Comadre Amor Amor Vete a bailar Gracias César Sensaciones Gibel Sayayini Jorge Paco 315 Otro que no baila Pero como chiflas Ranas Y Giovanni Salmiguel Pollo Genios Y Botalogos De Zaragoza Pandama Antidiablo Forever Giovanni Tres cruces Misajados Angelitos Grafiteros Cuando muéramos Al cielo Iremos Sonideros Siempre seremos Chambas Eddie Buki De Tecola Contigo estaremos En los cigoso Del Whatsapp Dillo Y Cholos De Caleras Angelitos Loco Soñador Bebe Chester Chaquetas Todos los Quicks Maclovio Ganso Cocoyo Pinto Araña Moy El Memo Peggy El Negro Master Mula Denise Busa Alba De Aguazanda El Muñeco De Azumietla Pachis Y su Amor Miriam Pequeño Pandamita Contigo César Juárez Picho Bato Pollo Gufi Tocha La banda Cazaca De Caleras Contigo César Juárez Llegaron Los Chamanos Incendidos Desde Azumietla Pura banda Andorchera Tenemos el disco Compacto A la venta De Armando Cuau Sonido Master Aquí en Cabina El Sonido Nada más Tenemos ya Tres últimos Discos La gente Que quiera Adquirirlo Está de promoción En esta noche Para el Pollo Y el Sonido Universal DJ Jaco DJ Daniel Jerry Simba Que Pelusos Contigo tu pintor Oficial Fernando Vaya que quedan